Hay muchas cosas detrás de la creación de películas, especialmente de grandes producciones como Avengers Infinity War. Entre la fotografía principal, la edición de efectos computarizados y las filmaciones extra, planificarlo todo es bastante complicado. A menudo, los estudios como Marvel comienzan a editar antes de terminar el rodaje. Así que no es de extrañar encontrarnos con errores, y a pesar de lo asombroso que es, incluso Avengers Infinity War no es inmune a las fallas de edición, como descubrió un fan de Marvel tras encontrar un error de continuidad. ¿Cuál es el gran error? Bueno, durante la batalla final, se ve a Thanos agarrando a Vision por la garganta en dos ocasiones distintas. Bueno, tal vez no sea un gran error. De hecho, probablemente ni siquiera lo notaste en el cine. Pero una vez que fue señalado por el usuario de Reddit, 4AJ, es difícil omitirlo. La escena ocurre luego de que la Bruja Escarlata destruya la Piedra de la Mente de Vision para impedir que Thanos complete el Guantelete del Infinito. Pero Thanos rebobina la historia con la Piedra del Tiempo, y cuando Vision está vivo nuevamente, lo agarra por la garganta. Cuando Scarlet Witch trata de intervenir, Thanos la golpea. Luego de que ella caiga al suelo, la cámara se dirige hacia Thanos que estira su mano hacia la garganta de Vision, a pesar de que ya lo estaba sosteniendo segundos antes. Thanos lo levanta del suelo, lo sostiene en el aire y le saca la Piedra de la Mente. Bueno, sabemos que Thanos es todo un tirano que lleva todo a lo más extremo posible. Bueno, aunque no tan dramático como el fallecido Loki, pero un doble estrangulamiento parece un poco excesivo, ¿no? Aunque es detectable y no pasará desapercibido ahora que circula por Internet, este error no afecta, obviamente, la calidad de la película. Incluso luego de notarlo, los fans de Marvel dirán que Avengers Infinity War sigue siendo igual de emocionante, graciosa y desgarrador al mismo tiempo como lo fue antes de que percibieran este pequeño error. Y no fue la primera vez que una entrega del UCM presenta una falla, o al menos una notable. En Spider-Man De Regreso a Casa, un gráfico decía que la película tuvo lugar ocho años después de los eventos de la primera película de Avengers, cuando tuvo que ser solo cinco. ¿Y recuerdas el misterioso caso del cumpleaños cambiante de Bucky Barnes? Su año de nacimiento fue registrado en 1916, 1917 y 1922. ¿Y aquel golpe del carro que se arregló por sí solo en Los Vengadores, o el dinero que mágicamente salió de la billetera de Hulk, El Hombre Increíble? Ah, ¿y los auriculares desaparecidos de Iron Man? Podemos seguir, pero ¿para qué ser tan quisquillosos con nuestras películas favoritas? Estos pequeños errores son solo pruebas de que, aunque Los Vengadores son sobrehumanos, la gente que hace estas películas son simples seres humanos como nosotros que a veces cometen errores y a veces hacen películas geniales. Y ahora es solo esperar. ¿Qué sucederá en Avengers 4, que programó su llegada a los fines para mayo del 2019? ¿Volverán a la vida los muertos? ¿Vencerán los Vengadores? ¿Thanos asfixiará a Vision por tercera vez? Pase lo que pase, no podemos esperar.